Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Durante los 15 meses en los que hemos vivido la pandemia de coronavirus en el mundo, casi todos hemos sufrido de una manera o de otra sus consecuencias. Muchos se han contagiado, otros muchos han fallecido y la gran mayoría hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, nuestros trabajos, nuestras relaciones sociales y hasta nuestra actitud para no caer en depresión o pánico. Fuimos bombardeados por una avalancha de información alarmante en todo el mundo. Prácticamente todos los medios de difusión nos sobresaturaron con advertencias de muerte cercana, nos encerraron, nos hicieron cubrirnos la cara y nos llenaron de miedo. Nos han tenido permanentemente ocupados enterándonos de cuánta gente se contagia en cada país, cuánta se muere a causa del virus, cuántas camas quedan en los hospitales para atender contagiados, cuántos médicos y enfermeras han fallecido por esta razón. Después, todos los gobiernos se han volcado a comprar las vacunas fabricadas por un puñado de compañías farmacéuticas y nos han formado para inmunizarnos. En fin, para ser más claros, esta pandemia ha cambiado la forma de vida de prácticamente toda la población mundial o lo ha intentado, apoyada por muchos miles de millones de dólares gastados en medios de difusión para hacerlo. Hoy, el número de muertes en el mundo por esta causa ha llegado a los 3 millones de personas. De no haber cambiado nuestros hábitos, posiblemente los fallecimientos hubiesen sido mucho más o probablemente no. Eso no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que hay otras pandemias operando simultáneamente a esta, que matan cada año a más de 31 millones de personas, como los padecimientos cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares, el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades diarreicas, la diabetes y los padecimientos renales. Muchas de estas comorbilidades son la causa del 94% de las muertes de personas que se infectan con el coronavirus. Un estudio reciente de las autoridades de salud estadounidenses revela que solo el 6% de los fallecimientos de personas infectadas con el virus muere a causa de este. El otro 94% fallece por la complicación de alguna de estas enfermedades detonada a partir de haberse contagiado de COVID. Así es que de estos 3 millones de personas fallecidas con COVID, solamente 180 mil han muerto a causa solamente del COVID. Los demás han perdido la vida a causa de otra enfermedad que se complicó por el virus. Otro dato revelante para reflexionar sobre las pandemias es el número de personas que fallecen anualmente a causa del hambre. Durante este periodo en el que hemos perdido a 3 millones de personas infectadas de coronavirus, han muerto de hambre 5 millones de seres humanos. La vacuna para esta pandemia del hambre es la comida. Y no estamos viendo a todos los gobiernos del mundo esforzarse por conseguir esa vacuna para salvar la vida de todas esas personas que la padecen y que mueren por esta causa. Probablemente no estén tan preocupados por esa pandemia como lo están por la del COVID. Tomando en cuenta que el hambre solo afecta a personas sin recursos y no a las clases medias o a las clases altas, que son quienes toman las decisiones para echar a andar la maquinaria del dinero a fin de salvarse a sí mismos. La pandemia más letal que existe en el planeta es la que nos impide voltear alrededor para sentir compasión por los demás y actuar en consecuencia. Como lo dijo el escritor francés Albert Camus, ¿Quién necesita piedad sino aquellos que no tienen compasión de nadie? Muchas gracias. 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 Gracias.